¡Cherry, la gente te ama en El Salvador! ¡Cherry, llama, ven! ¡Vamos a hablar! ¡Cherry, llámame, por favor! ¡Llama, ven! ¡Tengo tres solicitudes! ¡Cherry! ¡Llama! ¡Llama, llama, llama! ¡Prende, prende! ¡Señores, el cherry pegado en El Salvador! ¡Cojan ahí diez mil dólares por show! ¡Cherry, llama, por favor! ¡Quiero hablar contigo! ¡Cherry, llama! ¡Pero no veo la llamada! ¡Te voy a invitar yo! ¡Espérate! ¡Coge ahí ya! ¡Acéntala! ¡El diablo con una frisa verde! ¡Parece un cilantro ancho tú hoy! ¡Oy! ¡El patrón, el patrón! ¡Uzuna habló! ¡Uzuna habló! ¡Pero háblame, háblame, háblame de esta mierda! ¡Déjame ver! ¡La sábana! ¡La vaina! ¡Déjame ver! ¿Y dónde tú conseguiste eso, Cherry? ¡Uzuna! Un viejito que vende vainitas raras, siempre guindad, en el barrio. Y esa vaina ahí, que me llamó la atención, ¿sabes? ¡Nita verde, tú sabes! ¡Me abriga a él! ¿Y cuánto le diste al viejito? ¡Como 300! ¡300! ¡Ah, pues! ¡Luis Butón, eso es! ¡No, como 500 por ahí, yo creo que fue! ¡500 por ahí! ¡El diablo! ¡Y tú sos cobalto! ¡No eres! ¡No eres todo tipo humilde, Cherry! ¡Esto por qué! Tú decís, yo te digo, yo te pregunto, ¿de qué? ¡Esa sábana que está exótica! ¿Qué es lo que es con esa sábana? ¡Saluda a Cris, Cherry, que está ahí! ¡Cherry, dime! ¿Qué es lo que es con esa sábana, Cherry? ¡Que está verde, está verde! Y tú dices, no, no, la compró un viejito en el barrio. Y si otra gente dice, ¿de qué? ¡No, eso es de Sara! ¡Mira, mira! ¡Sara! ¡Pero mira! ¡Pero tú es verde en tu casa! ¡Es verde! Cortina, ¿verde? ¿Qué es más de verde? ¡No, a ver! ¿Te enseñó algo? ¡Dale, dale! Sí, pero el internet está como mal, ¿y qué? ¿Se ve bien? ¿Usted es el qué? ¡Dame, bebé! Osuna habló, Osuna habló. ¡Oh, su cabrón! ¿Dónde estabas tú hoy metido? ¡Ve, Osuna! ¡Ay, Osuna está ahí en vivo! ¿Eh? ¡Osuna! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú sos cuarto, Cherry? ¡Dájame ver! Ya, busca el internet, bueno, Cherry, llama de nuevo. ¿Dónde está, Osu? Osu, ven, conectate, ven. Ven en vivo, ven. Señores, Cherry, con una moña. Habló, Osuna. Osuna, habló, Osuna, habló. El Cherry, por el lado, ya, tú, bate al Cherry. ¿No se puede hacer 3-line con el Cherry? Es que el internet de Cherry es como de muñequito, viene en la caja de complex. ¡Oh, Dios mío, loco! Dime, ¿qué haces? ¿Dónde te metiste? Dice, ahí, mi internet no corre en WhatsApp. Me dijo, ¿dónde te metiste, loco? Tranquilo, aquí estoy descansando. Oye, ¿dónde te tiré más ahí? Saluda, Químico, que está conectado. Químico, dime, Químico. No te vimos nunca, no te vimos nunca, hoy. ¿Qué pasó? Tú sabes. ¡Sus, Osu, Osu, Osu. Mira. ¿Qué vamos a hacer con el Cherry, loco? Dime, en serio. Tú sabes, ya está todo el mundo grabado. Se va a hacer, cabrón. No me va a dar datos por aquí. No me va a dar datos. Saluda el Fiora, que está conectado. Dime de los dioses. No, no, gracias. ¿Qué te gusta joder, cabrón? ¿Eh? No te llenes de Oreo, oíte. Ni que no te llenes de Oreo. No te llenes de Oreo. Ahorita Chocofey nos pasa factura por usar eso. Chocofey, muchos saludos, cariño. Miren, ¿qué está ahí? Cuéntame. Ya, el código está duro. Chocofey, ¿por qué sacó ese código? Chocofey, Chocofey, sí. No te llenes de Oreo. No te llenes de Oreo, oíte. Mi interflaje en la casa. Ey, pero miren, muchas estrellas aquí. Mira, hay uno mío. They hate that boy. Ese duro, ese. Saluda a toda la gente de la República, que está conectado. A todos los colegas. Creo que hay muchos aquí conectados. Mira, ¿cuándo tú te hiciste esas rayas en las cejas? Porque yo me lo hice en estos días. No, tú buscala desde septiembre, hace primer año. A seguir, yo voy a comenzar a buscar ahora. La gente mía de Kiss 94.9 también activa ahí. Mira, dime, cuéntame. Dime algo bueno, el domingo. Domingo de teteo. Está tranquilo el domingo. La gente está tranquila, mano. Dile la verdad que están diciendo por ahí, me están echando la culpa a mí, que es una emisora, cabrón. Deja eso. ¿De quién? No. Dije que yo, que Ozuna. Todo el mundo no, que Ozuna. No, yo no tengo, sabe, cabrón, no. No, no te eres loco. Dije que agarre la cama, cabrón, güey. Después me echen los besos. Dígame, dígame. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Dígame, tú lo viste. Cruzan, pásanlo para ahí. Mira, 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 una constelación de estrellas aquí. Oh, su coño, hay par de preguntas que yo no te hice en la entrevista, mano. Tenemos que hacer una entrevista nueva también, oye. Guelzo, dime una por aquí, bolumana, te voy a dar un break de tres. Trátame bien. Diablo, bárbaro. ¿Cuándo yo te he tratado mal a ti? Trátame bien, que yo soy un abuso en las redes sociales, cabrón. Es el cabrón una cherry, ya. Hay que ponerla, ya, porque imagínate. Yo tengo todavía lo del dembow. Lo del dembow, vamos a hablar un chino, vamos a motorizar en serio, por el coro. Lo del dembow, todavía yo tengo esa parte aquí. El dembow tiene mucho potencial. Tú has dicho, mira, vas a ir con trenza, ¿cómo rompiste? Tu primer y único dembow pegado. Eso fue un código aquí que rompió. ¿Por qué no han grabado dembow ustedes solos? Si es acompañado con dominicanos, real, real. Si tiene tanto potencial como el reggaetón. No, porque, Nacho, yo creo que si no hay un dominicano dentro de un dembow con la cotorra, la jerga, el palabreo, no sé, no es dembow, por más que tenga ritmo. O sea, no sé, tiene que estar el dominicano con la jerga, con el palabreo, con la vuelta fresca de la semana, porque tú sabes que el dominicano es tan creativo que toda la semana tiene una jerga nueva y un palabreo nuevo. Entonces, no sé, no la veo como un artista que no sea de la República Dominicana. El dembow, para que siga trascendiendo, va a tener que meterle melodía, obligado. No, el dembow. No, el dembow. Porque aquí gusta mucho el dembow seco. Es que el dembow. El reggaetón inició así, un chín seco, pero le fue metiendo melodía. Vinieron cantantes como Don Omar, Arcángel, Joe Bolli Grandi. Bueno, el mismo Baby Rasta, de por allá, pero cantaba. No, es que el dembow va a seguir evolucionando en cuanto a los productores, los artistas colaboren, los productores lleven el género, sigan haciendo ritmos nuevos y cosas nuevas. Yo creo que eso es la evolución. El dembow no está como empezó el primer día, ha evolucionado poco a poco y va a seguir evolucionando. Sí, pero musicalmente, ¿qué tú crees que se le puede agregar para que siga creciendo? Ya, realmente hay muchos elementos, realmente hay muchos elementos, hay muchos elementos. Realmente las colaboraciones, muchas de las colaboraciones, salir fuera de la República Dominicana, buscar mercado fuera de la República Dominicana, no solamente ir a hacer show, sino que también invertir en las plazas, en diferentes plazas. O sea, a veces nosotros sentimos contra, aquí no estamos sonando, pero hay un sitio que tú tienes que buscar tu estadística, tus números, en Spotify, en Apple, que en algún lado del mundo está funcionando, entonces tú empiezas a invertir por ahí. O sea, cuando yo pegué mi primer tema, que fue si tu marido no te quiere, la meta era que yo iba a invertir en la República Dominicana, por eso tiene la jerga dominicana en la canción. Entonces, eso te quiere decir que tú buscas donde tú puedas caer cómodo, para todos los artistas hay un espacio. Entonces estamos hablando de estrategias de mercado, los números, los números son que te dan a dónde tú tienes que meter. Los números te dan una idea de dónde tú tienes que dirigir, dónde tú tienes que dirigir tu tema, tu negocio, pues hay gente que gusta globalmente, hay gente que gusta por área, hay gente. Cada artista tiene su mercado y lo estudia en base a los números y en base a sus estadísticas. DJ Cash, saludo. Mira, tú tienes una gran verdad ahí. Hay muchos artistas de aquí, dominicanos, que aquí en el RD no han pegado canciones, pero sí en España, un ejemplo, que el dembow gusta mucho. El caso de Super Kenny es super nuevo, antes de la pandemia, la canción Superman sin capa tiene como cuatro años y en España está pegada, estaba pegada esa canción cuando estaban abiertas las discotecas. O sea, España es una plaza muy importante para el dembow, muy, 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 muy importante. ¿Qué ritmo musical te falta a ti como por incursionar que te gustaría probar? Ya, yo. Porque mucha gente te subestima en el trap y mira como yo te escuché en Los Dioses, en el intro, durísimo, en María también, o sea, también cuando escuchamos el intro del álbum, El Negrito Joclaro, Enemigos Ocultos, tú rapeas duro, duro. Y, o sea, escuchamos a un tipo que te canta el falsante y te puedes rapear así. Realmente he hecho salsa, bachata, más bachata. ¿Bachata o no bachatica? Me gusta la bachata mucho, mucho, porque creo que con Romeo rompimos y ganamos el beatbol y eso tiene que seguir como que evolucionando en mí. ¿Qué te puedo decir? Yo quisiera, no sé, como que ritmo nuevo, ahora vamos a hacer cosas, municiones. Yo soy un tipo que entre en cualquier ritmo que esté de moda realmente, que la gente esté como que en tendencia. El dripper me gusta mucho también y no sé si empecemos a atacar por esa área. Hay muchas cosas, muchas cosas que vamos a hacer. ¿Viene un nuevo ritmo musical a dominar? Contra, les puedo decir que se supone. Se supone que venga un nuevo ritmo ya, en el paso de la década, estamos en el 2021 ahí, se supone que venga un nuevo ritmo. El urbano sigue dominando en todos los aspectos, pero va evolucionando y yo creo que es tiempo de evolucionarlo. Una cosa, estamos viendo en el género de Puerto Rico una división del público como aquí en el género de República Dominicana. Los fulanitos, los fulanitos, los fulanitos. ¿Qué tú le tienes que decir al público para que se unifique? Porque, como te digo, los fans siempre van a ver su controversia entre cada persona del género y cada artista, pero yo creo que las colaboraciones, el buen sentido de las canciones, la letra en colaboración, cuida mucho lo que es el género y creo que eso es lo que hace falta ahora mismo en cuestión de, y no es que hace falta porque ya viene funcionando desde Despacito, ¿sabes? Eso es algo que, yo te digo, Despacito, Takitaki, temas que son colaboraciones, no son temas que son solos. Entonces, eso es lo que yo creo que hace falta, no tan solamente en el dembow y el reggaetón, sino que en todos los ritmos, todos los ritmos. La balada quiere volver a coger un pico, quiere coger un aire ahora grande, pues tiene que colaborar todo el mundo, ¿entiendes? Lo mismo de ver un tema con Camila y Rey junto, ahora mismo tú dices, coño, espérate, ponte, te va a llamar la atención, no sé si me entiendes, aunque sea balada y no sea a lo mejor el ritmo que esté en tendencia ahora mismo. Es como que colaborar y hacer cosas nuevas, la inversión tiene que ver mucho, tú sabes, la radio, el plan de estrategia, cómo vamos a salir, qué día, qué fecha, la hora, todo el mundo, los influencers, es un sinnúmero de cosas. Y más ahora, aquí está esta competencia, porque salen muchos artistas nuevos. Ahora hay 55.000 canciones a todos los juegos. En algún momento, te has sentado y te has detenido a pensar y decir, diablo, entré en el momento correcto, porque tú eres un artista que creciste con el Instagram y con toda esta fiebre de Facebook y todo eso. O sea, tú eres un artista que creciste conjuntamente con las redes sociales. Pum, para allá. La gente que comenzó a usar toda esta tecnología nueva. ¿Qué tan difícil ahora mismo para un artista mantenerse? ¿Qué tiene que sacrificar real? ¿Qué te digo? Son los fanáticos los que te mantienen, ¿sabes? Como que uno como artista trata de evolucionar y hacer cosas nuevas, de colaborar y de hacer todo lo que tenga que hacer en la música, pero son los fanáticos los que te mantienen. Si tú estás ahí donde tú estás ahora mismo haciendo lo que tú haces y tienes tus fanáticos porque ellos lo quieren, no porque lo quiere otro artista o aquel no quiere, o aquel dice que tú estás apagado o estás prendido, son los fanáticos realmente los que te van a mantener. Si los fanáticos te dicen que no, que ya no sirve, no sirve, ¿me entiendes? Sí. Y tú lees los comentarios en Instagram. Yo me curo, claro que los leo. Tú sabes que nosotros los leamos. Que pedía que no lea los comentarios en Buster. ¿En serio? Esa es la cura de nosotros. ¿Te ha inspirado alguna canción, un comentario? No, porque realmente, ¿qué te digo? O sea, todo el mundo tiene que tener su manera de opinar, su opinión. Hay muchos fanáticos que tienen una opinión buena y hay muchos fanáticos. No, pero por un ejemplo, yo leo mucho los comentarios aquí y me han dado muchos temas para yo tocarlo en Alofoque Radio. Idea de gente normal que está aquí. Yo leo una vaina bacana y lo anoto y lo uso para Alofoque Radio. ¿Te ha inspirado algún comentario de un fanático para una canción? No, te puedo decir que no. No. O sea, porque si me quedaría como que un fanático como que de manera rebelde o algo así sería, o sea, no sé si estaría bien... No, no rebelde, sino que te dijo un poema, una vaina. No, 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 porque tampoco es que me paro en el lloreo. Tú sabes los cortos, los que son, porque hay unos que escriben, tú sabes. Una carta. Hay unos que escriben, tú sabes, como que están presos. Una vaina. Si tú no fueras cantante, ¿qué te gustaría hacer? Cirujano, doctor, bombero de la Defensa Civil, la Cruz Roja. Coño, bueno. Diablo, qué entrevista más... Diablo, y de gratis la estamos dando en Instagram, cabrón. Esa pregunta está dura. A lo mejor estuviera ahí en los foques radio... Tú imaginas, panelita. Si no te coro. Panelita en los foques radio. Si tú hubieras presentado, algo iba a ser, no olvídate. Tú sabes, en algo me iba a acordar. Cuando uno ve Chelito, digo Chelito porque eso es lo que yo he visto, Chelito. Hay veces que a uno se le va la motivación. Yo siempre trato de beber dinero. La gente sepa eso. De yo debo una tarjeta de crédito. De beber un carro o algo. Porque eso es lo que me pone a mí creativo. Las deudas. Sí, es verdad. A ti, ¿qué te pone creativo? ¿Qué te inspira? ¿Qué te motiva, mano? Bueno, yo realmente me meto en deudas pesadas, tú sabes. Para eso mismo, para motivarme y seguir. Yo he ido poco a poco premiando. ¿Cómo te digo? Yo trabajo con meta. Yo y mi equipo de trabajo, porque somos equipo de trabajo, trabajamos con meta. Este año podemos hacer esto. No se puede hacer esto. Este año no hubieron show. Hay cosas que no se pueden hacer, que a lo mejor lo íbamos teniendo en planes. Tú sabes, entonces, es estar organizado. Tú sabes cómo es, Fock. Es mantener organización y tener la mente para lo que se pueda. Si Dios te dio para un carro y un corolla, pues te montas en el corolla. Pero si Dios te dio para tu vuelta, pues gózate de tu vuelta. Ok. Es así. Pero tú lo has perdido la motivación en algún momento. Tú tienes más tiempo. No, yo no la pierdo. Yo no la pierdo. O sea, el hambre sigue igual desde el día uno. O sea, yo hago esto por fin. Pero a mí me encanta estar en el estudio. Me gusta ir para los estudios, colaborar. O sea, hacer mi música. Ser el mundo de uno. O sea, yo creo que es la discoteca de nosotros los artistas. Los que somos enfocados y nos mantenemos ahí haciendo música con consistencia. ¿Qué más vas a apreciar de los shows ahora en vivo? Cuando exista una nueva normalidad. Nueva normalidad. Porque el COVID se va a quedar, señores. O sea, realmente, después de esta gira que yo haga ahora, si volvamos a hacer gira otra vez, ¿me entiendes? Yo creo que esa va a ser, no sé, será de los últimos eventos que hagamos, ¿sabes? En la música. Va a ser algo ya, pues, llevamos mucho tiempo. Hemos hecho ya cuatro giras en Estados Unidos. Tres giras en Europa. Es como que ya después de ahí van a hacer shows especiales y si pasan realmente. No sé si nos mantengamos todos los años haciendo shows. Creo que solamente haremos una vuelta más y ya tú sabes, los guantes. Entonces, ¿podría decir que estamos ante ya el fin de los shows masivos? Sí, ya, ya sería una vueltita haciendo shows a cada público, o sea, en cada país o cada ciudad. Y ya, y después de eso disfrutar lo que hemos trabajado. Fue que, ¿sabes? No pensamos, tú sabes, matarlo porque nos vamos a poner viejitos. O sea, que los nuevos artistas que vienen ahora subiendo, ¿tú les aconsejarías enfocarse en lo digital? El streaming. No, mira, realmente hay muchos artistas que están enfocados en eso. Porque, ah, que quiero ser el número uno aquí, que quiero ser el rey de los streaming. ¿Sabes? Esto es un trabajo que son muchos complementos. No solamente es que yo me voy a pegar el tema de lo digital, porque hay artistas que han pegado un tema. O a mí, Wonder, se han metido un tema en lo global de Spotify, por ejemplo, y después tú no sabes más de ello. Entonces, es tener una consistencia entre la colaboración y el trabajo organizado que tú vayas haciendo. Tú mismo tienes que planear tu año, tú mismo tienes que hacer tu plan de trabajo, ¿sabes? Tú mismo tienes que planear cuándo vas a salir, quién va a salir con un tema tuyo. O sea, son muchos elementos. Sí, pero ahora, como no hay shows y como va a haber una nueva normalidad y toda esta locura que está pasando en el mundo. Digo yo que hay artistas que sí, desde el principio tienen que prepararse para eso, para lo streaming, para poder comer de ahí de lo digital. Sí, realmente, es que aunque no, las radios funcionan, ¿sabes? No solamente en los digitales, aunque no haya show, no solamente en los digitales. Aunque no haya show, no solamente en los digitales. Sigue siendo lo mismo. Sí, los shows. Pero sigue siendo el mismo trabajo que tienen que hacer todos los artistas. Salir para la calle de joseo, todas las amaneceras, entre los estudios, joseando estar en un rimi, joseando colaborar con un artista más grande que la posición que esté uno, ¿sabes? Son muchos elementos. Del género, ¿con quién te gustaría colaborar? Que no lo ha hecho. Un ejemplo, con Don, Don Omar, algo así. ¿Te ves? Me gustaría hacer un tema con Don. Me gustaría hacer, ¿qué más? Un tema con Jowell y Randy, un buen tema con Jowell y Randy. Me gustaría hacer un tema con Jengo Flow. Me gustaría hacer, ¿sabes? Del género. Me gustaría hacer un tema, ¿qué le puedo decir? Que no ha pasado así que yo te diga, de la nueva generación. Me gustaría hacer un tema con Dalex. Me gustaría hacer muchas colaboraciones con Chamacos nuevos, ¿sabes? Yo soy un chamacu que respeto a todos esos chamanguitos nuevos que están confiando y me gustaría colaborar en algún momento para romper. Hay canciones del álbum del Negrito Joclaro, Remix, que no han salido todavía. ¿Qué te puedo decir? Hay cosas que se quedaron, pues, hubo un trabajo rápido de los dioses y muchas cosas de no se quedaron. Te puedo decir que sí. ¿Qué va a pasar con eso? Van a salir, van a salir, van a salir. Aquí está Omega, por ahí el maestro, pues. Ah, no, oh my God, ¿por qué dijo Uru? Es que yo no estoy viendo, coño, los comentarios. Mira, una cosa. Los dioses, ¿te han llenado las expectativas en la primera semana de su estreno? Realmente era lo que yo quería, el corazón de la calle. Ajá. Sales para la calle en tu carro y tú sabes que hay más de cinco carros con el disco. Anoche te llamé, chequé hasta una llamada en WhatsApp, después que nos vimos. Porque cuando llegué aquí, escuché la canción en varios carros. ¿Sabes? Entonces eso era, eso es lo que hace mucho tiempo no pasaba. La pasajera de canciones por WhatsApp, el mundo del día antes, se pirateó. O sea, fue una fiebre que hace mucho tiempo no se sentía. Como que me sentí que fue en los comienzos, la fiebre que hubo en todos esos días y todavía sigue pasando. Creo que a muchas personas le han gustado muchas de las canciones, más de cinco o seis canciones, desde La María, RD, Nunca, Ante, Lintro, Cien, ¿sabes? Municiones, hay muchas canciones que han gustado mucho y en verdad la música creo que merece tiempo. Es que la gente tiene que empezar a disfrutarse más la música, disfrutarse más. En vez de estar no, que aquello, que lo otro, que poniéndole perro. Vamos a disfrutarnos la música, que aquí hay mucha música. ¿Qué música tú escuchas en los aviones, cuando viajas y eso? Yo escucho mucha salsa. Me gusta mucho escuchar el música de salsa de Rodríguez, me gusta escuchar el tranqui Ruiz, cositas así, exóticas. ¿Y qué viene fuera de la música? Porque tú eres multifacética. Mira, estamos trabajando, para eso estamos acá en la República Dominicana, estamos trabajando la película de Odisea. Lo que muchas personas yo sé que están esperando, que quieren saber que... ¿Una película? Una película súper buena, una producción súper buena. ¿Tuya, de tu vida? De mi vida, realmente va a estar bien buena, se van a curar mucho, van a ver muchas cosas que no han visto y va a ser algo especial. O sea que se van a sentir mucho bien identificados y algo especial para mi público. ¿Muchas cosas que no han visto? ¿De qué etapa de tu vida? De todas las etapas, desde el día uno, yo creo que la gente entienda que desde el día uno mi vida es una odisea, no porque soy cantante nada más. ¿Sabes? Desde el día uno, desde que nací. Y creo que la gente entienda el por qué, quiero que la misma gente haga la conclusión porque este fue uno de los discos más especiales en mi carrera. Y qué fue lo que sucedió antes de yo ser famoso y lo que es lo que sucede detrás de Osuna, realmente, que mucha gente no sabe. ¿Y qué tiempo tú crees que te toma el proyecto? ¿Años? Bueno, sí, realmente, me va a tomar, me va a tomar años. Mientras esté haciendo la película, pues, vamos a estar fuera, fuera de lo que son las redes y muchas cosas, pero me va a tomar mucho tiempo. Y va a ser algo especial, yo sé que la gente se lo va a gustar. Me gustó mucho el cine, Fast and the Furious. ¿Qué pasó? Sale ahora, sale ahora en mayo, se supone que salió en mayo, salimos en Fast and the Furious en la saga, la novena saga, sale también Tommy Jerry, que sale en febrero, salimos haciendo un cambio. En lo especial, me gustó mucho la actuación. Lo disfruta. Lo disfruta mucho la actuación. Súper. Una vaina, ropa, nada de eso viene por ahora. Imagínate, cabrón, te digo con la ropa, cabrón. Si un tipo que no jodo mucho, cabrón. No jodo mucho con nada de eso, muchas cosas en la mesa, y pues, si la mejor oportunidad, yo soy un tipo negociante, el mejor negocio y la mejor oportunidad, la vamos a aprovechar, pero yo realmente estoy en gozarme la vida y a foco, porque uno no sabe si, coño, con todas las cosas que están pasando. ¿A qué tú le llamas gozarte la vida? ¿Cómo se goza la vida, Osuna? Yo soy más aburrido que el diablo. Yo sé que tú te la gozas diferente, porque te gusta tu teteo, tú sabes. No, yo no tengo la ambos ya. No, pero tú vas. Ya se fue el lambo. ¿Se fue el lambo? Ya se fue el lambo, ya, vale. No, es que tiene que virar el lambo, cabrón. Es una huelga que te vamos a hacer los fanáticos y yo, y que tiene que virar el lambo. Mira, ¿cómo disfruta la vida tú? Así, ya, vamos a disfrutar la vida. ¿Cómo se hace? Mira, con mi familia. Sí. Me gustan mucho los botes, yo no puedo estar cinco meses en el agua. ¿Y no aburrís eso, loco? No, macho, eso no. Ahí tú lees mucho. ¿Cómo te digo? Dejas de ser un artista, ¿sabes? Todo el tiempo que yo estoy en la calle, yo estoy en la película, no la película, pero el modo de artista, porque uno no puede salir por ahí, uno no puede hacer nada. Entonces ya, en tu bote, en tu casa, ¿sabes? Tengo que hacer compras, hacer la lista, mandar a hacer aquello, chequear las plantas. Es como que se entretiene, mi mente se entretiene mucho y dejo de pensar en muchas cosas. Hago mucha música, el disco del negrito, claro, del mal, una locura, despeinada, todos esos temas nosotros los hicimos en el bote. Es diferente, es un estilo de vida diferente que sabe de bote, sabe lo que yo quiero decir y yo me disfruto en verdad en familia, en mi casa, haciendo muchas cosas con mi familia, haciendo muchas cosas para mis hijos, entreteniendo mi mente. ¿Y país que tú no has visitado? ¿Qué quieres ir? Quiero ir a Tailandia, quiero ir a Dubái, quiero... ¿Tú no he ido a Dubái, loco? Yo no he ido a Dubái, nunca he ido a Dubái, brother. Quiero ir a Mónaco. Coño, Topo, Topo he ido a Dubái, tú no he ido a Dubái, man. Coño, cabrón, Topo, sabes que Topo Estrella también, ¿no? ¿Qué te dices Topo y te ríe, cabrón? El líder, el becado, ¿qué fue? El líder tiene su pasaporte ponchado por todos lados, no te confundas, cabrón. Ok, Dubái, Mónaco, ¿qué pasó con Mónaco? Diablo, dime de Mónaco. Mónaco está duro, Mónaco quiero ir para allá, alquilar un botecito de eso y estar ahí por los monos cuatro o cinco días. Anotame ahí, anotame ahí en esa. Ir para allá, ¿cómo te digo? Ir para par de playas aquí en República Dominicana. Me gustaría hacer turismo interno en República Dominicana. Río, par de playas, par de sitios que yo sé que hay exóticos, porque yo he visto mucha gente que ha visitado y me gustaría disfrutarme un año de una persona común y corriente. Estás por ahí, ¿sabes? Disfrutando normal. Tú estás ligado, tú puedes. No, gracias. Dímelo a mí a un año, dímelo, a un año mío. Dímelo. Tú puedes. Va a ser. No, ya dejando el trabajo, porque también, mira, si te vas un año, tienes que dejar tu trabajo preparado, tienes que dejar tu vuelta ready. ¿Cómo tú te haces para no responder a lo que te tiran? ¿Cómo el control? No, o sea, yo, desde que antes de ser famoso, tú sabes que uno ha tenido siempre esas personas que, que por, no sé, tu forma de vestir, tu forma de ser, cosas bien sencillas le pueden molestar a otras personas. Yo creo que ya cuando tú creces mentalmente, como tú tienes una familia, cuando tú te concentras, cuando tú tienes muchas cosas que tú dices, yo tengo muchas cosas que perder, ¿me entiendes? Yo tengo muchos fanáticos reales, leales, que saben que yo no, que yo no soy un tipo de, yo soy un tipo de tranquilidad, de estar chilling. Yo creo que muchas personas están confundidas con un Ozuna y quieren que un Ozuna sea una persona rebelde. Y a lo mejor escuchas el intro, eso son letras, eso son música, eso son letras y eso son barras, eso es algo que a mí me apasiona, pero no significa que yo soy un tipo que ande por ahí, no, papi, que yo a donde te coja, que no, no, no sé, yo ya pasé esa etapa, ¿me entiendes? Y a los que me tiran, yo realmente les deseo muchas bendiciones y éxitos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Si yo les desearía el mal, Dios me castiga y por eso yo siempre he dicho que Dios pone en cada posición a las personas lo que merecen, ¿me entiendes? Si tú estás ahí es porque Dios te quiere ahí, tú te mereces estar ahí, no es por más nada. Entonces ya lo ven a las personas que tiran, pues, mucho éxito y bendición y que sigan creciendo, ¿me entiendes? ¿Alguna serie, un libro que tú puedas ahí a la gente recomendarle? Guau, hay mucho, hay mucho, pero realmente el libro más que me ha impactado en mi vida, he leído muchas cosas, muchas novelas de Pablo Coelho, he leído muchas cosas buenas en la vida, pero la Biblia es un libro, es un libro que yo no sé si mucha gente lo entenderán y yo sé que muchas de las personas que terminan la Biblia de leerla completa, cambian su manera de pensar. Aunque sea que yo sé que hay muchas personas que no leen o que a lo mejor no les gusta estar leyendo todo el día, pues, lean un proverbio por día, lean todos los proverbios que hacen sus días y sepan y van a entender por qué yo les digo eso. ¿Tú sabías del romance de Pina y Nati? ¿O te enteraste igual que todos nosotros? Mira, Fabi, ha muerto la risa ahí. ¡Frabi, auxilio! ¡Dime, Fabi! ¡Frabi, dime! ¡Revisa el iMeshes! ¡Frabi! ¿Tú te enteraste igual que nosotros? ¿Tú sabías que Pina estaba... Esa es mi familia, ¿sabes? Esa es mi familia, te puedo decir que esa es mi familia, ¿sabes? ¿Tú sabías de esa relación, loco? Pina y Nati es mi familia. Pero si tú sabías. Yo soy bien amigo de él y él, yo me pasé con él en el agua y todo eso. ¿Para criminal? ¿Tú sabías, Jevi, que la estaban saltando? Yo no sabía nada. ¿Esto no sabía nada? El hombre tiene dos días que no ha dado novela de Televisa, bro, del día duro. Enamorado, enamorado. ¡Ay, Puyeta, Pina! Mira, dime de DJ Luyan y Heard This Music. ¿Ha trabajado algo con ellos últimamente? Tenemos varias cosas, tenemos varias cosas pendientes, ¿sabes? Heard This Music es una compañía, como decimos nosotros, que es la, tú sabes, la compañía de crear éxitos que cambian y se convierten en tendencia, convierten en tendencia en movimiento, la ocasión, lo que fue, muchas cosas de Bad Bunny, muchas cosas de lo que es Ozuna. Y vienen muchas cosas nuevas con Heard This Music. Dime del drill, el movimiento del drill, ¿se tripea? Está duro, está duro, 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 duro. Me corre, muchos chamaquitos le están metiendo y me corre. Va por ahí, te evolucionan lo duro. ¿Cuál es la diferencia del trap y el drill? Yo los ayudo a eso, como que se parece mucho. No, el delivery es diferente, el delivery, los tiempos, cambia muchas cosas, cambia muchas cosas. ¿Sabes qué muerte me ha dolido, mira? El pop smoke, conocí la música de él. Par de palos, par de palos, pero par de ahí, de ahí han salido muchos tiros, hay muchos tiros. Pero a mí me gusta uno nuevo, CJ, no sé si he escuchado el chamaquito de Nueva York. Le canta la debut y el chamaquito está duro, está duro, 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 duro. Viene un bote por ahí, duro, si Dios quiere, que tiene que estar a cancha de baloncesto. ¿Qué te falta de lujo por comprarlo? ¿Tú tienes tu avión? ¿Es tuyo o qué es lo que es? No, el avión, el avión es mío y ahora mismo hay que venderlo, porque papi, tenemos ese avión ahí parado, consumiendo. Y no estamos para gastos innecesarios. Después voy a empezar a alquilarlo y todo eso. No estamos para estar gastando, pero... Nada, ya le voy a decir, no me falta más nada. Ahora estoy coleccionando carros antiguos, carros de 70, de 60, par de cositas. ¿Me dio para eso ahora? Tengo, estoy comprando un Dazuncito de 72, tengo una Mazda de 72, cositas así. Tú sabes que yo he sido enfermo con un programa que se llama El Precio de la Historia. Y allá en Las Vegas hay un dealer de carros antiguos, te voy a mandar el link, te lo voy a mandar el link por WhatsApp para que te cubre con eso. Y estaban vendiendo, estaban vendiendo el de Tupac, donde matan a Tupac, brother. El carro, era un BMC, viendo, pero estaban pidiendo un melón y pico, loco, por ese carro, loco. Sí, pero imagínate, eso es historia. ¿Historia? ¿Tú tienes algo histórico así que compraste? ¿Tú tienes colección de algo histórico? Tengo una revista firmada por Mohamed Ali. ¿Qué? Y tengo unos guantes de Mayweather, que me los firmó. Son cosas que yo colecciono. Tengo una camisa de Messi firmada para mí. Tengo un par de cosas guardadas. Me imagino que tú tienes una habitación bien dura con toda esa vaina, loco. Tengo un par de cosas guardadas. Tengo la alfombra Supreme que picaron de la tienda que me la vendió Drácula. Tengo... ¿Y de Jordan? ¿No hay nada? ¡Chu! De Jordan tengo pila de cosas. Todas las retro desde la 1, por lo menos hasta la 16. ¿Pero has algo firmado de él? No, Jordan, no tengo nada firmado. Tú sabes qué coño, mano. ¿Algún día? ¡Jale, se diga! Verdadero Chivo. ¡Jabro! El verdadero Chivo. El personaje de la historia que más tú admiras. Que más tú admiras. Vamos a quitar a Jesucristo, a Jesucristo. Que tú más admiras, el personaje de la historia. Yo me estaba dando Mohamed Ali en estos días. El tipo era un cabrón. Un monstruo. Señores, todo el que te vea este en vivo histórico, cuando terminé, modelen para YouTube y busquen Mohamed Ali, motivación. Hay un... Hay un... Un... Lista de videos de él. Y mezcla de videos donde, antes de las peleas, cómo él se motivaba, todo lo que él decía en las peleas. El tipo, loco, mírame, era un monstruo, loco. Fuera del ring, era maduro todavía. Tengo una revista de él, firmada por él, bien dura. Le preguntan en una, le preguntan en una, de la fanaticada que viene esta noche a verte a ti. ¿Qué porcentaje tú crees que vino a verte a ti? Dijo, el 99% vino a verme perder, porque yo abro mucha mierda. Ese tipo, ese error de estrella, barro. Es sicario. El personaje de la historia que más tú admiras, quitando a Jesucristo. ¿Qué más yo admiro? Ya, che, es que... Yo puedo decir que son varios. Son varios, porque... Pues, obvio, uno va a decir Michael Jordan. Ajá. No, con The Last D en Diablo. O sea, realmente uno va a decir Michael Jordan, pero me gustó, me gustó mucho Kobe. Kobe Bryant me... ¿Por qué Kobe? Pues, porque Kobe, a pesar de que en un momento dado, fue bien juzgado. Fue, 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 tú sabes, el paso del 2001, creo que fue 2002, tuvo sus problemas y fue juzgado. El tipo tenía un corazón muy grande y la gente se confundió y 10 años después, 12 años después, fue que se dieron cuenta. Ya, y él mantiene ese respeto a Jordan y cosas, esa vaina. Claro, es un tipo que nunca tuvo ego. Yo creo que Kobe es un ejemplo para muchas personas. Nunca creció con ego, tuvo su dinero, sus millones. No trato de ser el más billonario, pero yo sé que fue uno de los más que disfrutó. Ajá. Yo te lo apuesto. De los más que disfrutó, sencillo, con su Apple Watch, tranquilo, llevando a su hija a la escuela, se disfrutó de su familia. Sabes... Sabes de pinga, el tipo. Vámonos filosófico, vámonos con temas actuales. ¿Te vas a vacunar? Que si me voy a vacunar, coño, hermano. Me gustaría, me gustaría... Primero ver un par de gente que se vacunen. Me gustaría ver un par de gente que se vacunen primero, tú sabes, porque... ¿Qué te digo, cabrón? Vaya esa vaina, me... Oye, tú me preguntas a mí, de toda la vacuna, ¿cuál tú quieres poner este? Yo te voy a decir cuál es. La China. ¿La China? Sí, porque ahí fue que inició todo. Y si ven... Y si vemos imágenes de Wuhan, el día primero, ahí están la gente burlado, estaban ahí el día primero, y uno trancado aquí. ¿Oí? Cabrón, es que eso está... Eso está... Eso no es un catarro que tú nunca habías cogido, ni una fiebre que tú nunca habías cogido. Realmente. ¿No te ha dado a ti, no te ha dado? No me ha dado. Gracias a Dios. Gracias al Señor, todavía no me ha dado. Sí, porque tú sabes que ahora... No todos los famosos, pero el que tiene redes sociales, el que se ponen... El que se enferma... No, porque tú sabes que... El que se enferma y no pone una foto con el suero, no se sana en el internet. No, porque tú sabes que también... También hay famosos que han dado cotorri para no llegar a unos sitios de tis... Tandis, que tienen COVID. Güey, ¿cuál es la cotorra mala esa que tú has dado? Papá, no hay un sitio o algo. Tú no... Fabián, cabrón. ¿Cómo tú has pichado? Me quedé dormido. Me doy la cabeza y me vi una patilla, brother. Me quedé dormido. No. Perdón. La cotorra amanecia es... El avión, el avión, el avión, el avión. Bro, tú lograste algo ya para cerrar. Y gracias por estos minutos. Me hicimos una atención de la entrevista de los dioses. Nos curamos, loco. Qué duro. Estadio Olímpico, República Dominicana. Sumamente especial. Sumamente especial. Pues yo creo que... Creo, no sé que... Terminamos el 2020 ahí. Y empezaremos la próxima gira, Isaúl. Va a ser algo especial. Sí. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué país? ¿Qué ciudad? ¿Le gustaría a usted... Bueno, se fue, Osu. Gracias a una fucking llamada en WhatsApp. La pregunta era, ¿en qué ciudad, qué país le encantaría que fueran los dioses el primer concierto cuando volvamos a nuestra nueva normalidad? Eh... Los quiero mucho. Gracias.